Información de última hora, la cual se está generando desde Chichicastenango, Quiché. Exactamente, tenemos información de que han localizado el cadáver de un hombre, al momento no ha sido identificado a orillas de la carretera de Chatinap V, en la ruta que tú mencionabas de Santa Cruz del Quiché hacia Chichicastenango. Aún se desconocen las causas de su muerte, la Policía Nacional Civil y los bomberos voluntarios ya se encuentran en el lugar. Y precisamente para tener más información de lo que está sucediendo, ya se encuentra en El Punto, nuestro compañero, el periodista Oscar Toledo, precisamente para darnos todo el informe. Oscar, buenos días, este hecho que ha alertado, alarmado y ha consternado a la población de los alrededores. Buenos días, efectivamente, desde las primeras horas de este día, bastante lluvioso, por cierto, en el departamento del Quichén, pobladores de la comunidad Chatinap V alertaron a la Policía Nacional Civil y a bomberos voluntarios al respecto de una persona que se encontraba a orillas de la carretera, la cuneta prácticamente de la carretera. Al llegar elementos de bomberos voluntarios, estos comprobaron que la persona lamentablemente se encontraba sin vida. Hasta el momento se desconocen las causas que habían motivado su muerte, así como su identidad. Únicamente se conoce que es de aproximadamente 45 años, viste un suéter azul, un pantalón azul y zapatos negros. No se conocen mayores detalles al respecto de qué pudo haber ocurrido o las causas que habrían motivado la muerte de esta persona en este lugar. Sin embargo, en este momento se encuentran tanto bomberos como Policía Nacional Civil en prevención en el lugar, ya que esta es una carretera bastante transitada, que comunica de Santa Cruz del Quichén a Chichicastenaño, que es la carretera de acceso principal hacia el departamento del Quichén. Entonces, tomen ustedes sus precauciones y transitan por esta ruta y pues estaremos a la espera de la llegada al Ministerio Público para ver si se logra identificar a esta persona que ha sido lamentablemente localizada fallecida. Imagino que transeúntes, peatones o incluso automovilistas fueron quienes dieron a conocer esto a las autoridades. Efectivamente, las personas que a las primeras horas de este día se dirigían a sus diferentes actividades notaron la presencia de esta persona a la orilla de la carretera. Al localizarla, pues no determinaron si se encontraba fallecida o no. Fue hasta la llegada de los cuerpos de bomberos quienes determinaron que se encontraba fallecida. Las personas pensaron que tal vez se trataba de alguna persona que se encontraba herida o bajo otras circunstancias en este lugar. Pero a la llegada de los socorristas, ellos comprobaron que lamentablemente la persona había fallecido. Se encuentra con su ropa, según se conoció, bastante mojada. Esto debido al clima que les comentaba, pues se vive acá en el departamento del Quichén. Y hasta el momento, pues no tienen mayores detalles de su identidad o de qué habría ocurrido en el lugar. Oscar, y pasa algo que llama bastante la atención en esta comunidad, que es una comunidad bastante tranquila, pacífica, donde este tipo de situaciones no son recurrentes, por un lado. Y por otro, veíamos que está muy cerca de las casas y eso ha consternado de tal manera a los pobladores. Efectivamente, esta es una comunidad muy tranquila de por sí. El municipio de Santa Cruz del Quichén es un municipio bastante tranquilo. Esta carretera es una de las más transitadas en el departamento del Quichén, tomando en cuenta que es la ruta principal de acceso a la mayoría de municipios del departamento. Y pues es también bastante poblado. Incluso se podría decir que es parte del casco urbano de Santa Cruz del Quichén. Únicamente es un espacio de carretera el que divide el casco urbano con esta comunidad. Y por esa razón, pues es bastante poblada. Hay muchas casas, hay muchas viviendas en el sector. Hay personas que elaboran en la cabecera departamental, pero que residen en este sector del municipio. De esa cuenta, pues fue localizada esta persona desde las primeras horas del día, porque fue algo que llamó la atención de estas personas a localizar a esta persona en el lugar. Algunos pensaban, perdón, que se encontraba tal vez bajo efectos de licor y por eso se encontraba en el lugar. Sin embargo, pues lamentablemente se encuentra... ¡Suscríbete al canal!